¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres están convirtiendo en una fuente de ingreso para sus propias familias, dado que muchas de ellas son mujeres solas, es decir, que están separadas, viudas y que el sustento familiar lo consiguen ellas nada más. En este caso pregunto cuántas de ellas están participando con talleres de costura, con trabajo, dirigiendo las empresas. Hay muchas emprendedoras. En cuestiones de, por ejemplo, tenemos muchas empresarias industriales en el ramo de botanas, de frituras. ¿Usted tiene poca remuneración? Mira, el enfoque que nosotros le damos es lo contrario. Nosotros no estamos para emplearnos, sino para crear empleo. El porcentaje no lo tenemos tal cual medido, pero mira, vuelvo a insistir, más allá de estadísticas, esto no es un tema de estadísticas, es un tema de cómo estamos incluyendo y promoviendo que las mujeres sean emprendedoras y lleven a sus hogares un ingreso. Y además lo hagan de manera exitosa, que no solo les sirva para cubrir sus necesidades... Permíteme un ratito para terminarlo. Y no solo cubrir sus necesidades básicas, sino también ser promotoras y generadoras de empleo. Cosa que estamos viendo, por ejemplo, en algunos lugares del país, donde hay muchos talleres de rofebrería, en las zonas mineras, platería, que al final estas empresas se convierten en generadoras de empleo no solo para las propias mujeres, sino para otros hombres y mujeres de la comunidad. Yo desconozco datos concretos del estado de Campeche, porque bueno, finalmente lo buscamos a nivel nacional, pero sí creo que como parte del sur del país tenemos un rezago, tenemos un rezago en cuanto a la inclusión de la mujer. La mujer efectivamente tiene las labores más difíciles del hogar, muchos piensan que no es un trabajo complicado, yo soy de los que al contrario, pienso que es un trabajo muy complicado, y en ese sentido los índices de pobreza y marginación del sur del país hacen que también esté correlacionado con el estatus de las mujeres. Mira, hay diversas razones históricas. Esto, digamos, venimos de una sociedad que tradicionalmente, y no solo en México, a nivel mundial, había estado incluso con derechos sociales limitados para las mujeres. Si nos remontamos a cuándo se le da derecho al voto, cuándo empiezan a trabajar. Evidentemente, después de la guerra, en la posguerra, la mujer se empieza a insertar más en la actividad económica, en los países desarrollados, y ha sido una transición que, si bien más lenta, ha llegado a México. ¡Gracias!